Estuvo en la zona central de la plaza y ahora lo trajeron a este cruce de Callao y Rivadavia y cada tanto lo van moviendo de un lugar al otro Ahí lo vemos, ahí lo vemos Para exhibirlo aquí en esta zona Sí, claro, recién lo movieron, lo están conectando a los tubos desde los cuales le van a dar un poco de oxígeno para inflarlo Tienen dos tubos desde los cuales inflan este muñeco que está amarrado a varios soportes que hay instalados en el piso sobre la vereda Una marcha de la que van a participar alrededor de 180 movimientos sociales además de los partidos políticos de izquierda según se está anticipando una marcha en la que particularmente el gobierno ha pedido a los organizadores que la militancia no tenga las caras tapadas ni lleven elementos que tengan objetos para cometer actos de violencia en cuyo caso se les advirtió que de ocurrir hechos que pongan en riesgo a las personas o atenten contra la seguridad de la cumbre habrá respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad Gracias por ver el video